Como un gorda que despierta, arruinada en un fuente, se levanta y empieza a recordar, de los sucesos ya lejanos de la noche anterior, una negra, polvarela, revolcó. Sos la murga que nace de la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame como... Al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos malos que se yo, la tristeza es un paso que también se defondó, ese día que al tontón la gambetió. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame como... Murga, murguera, bajo tu cielo estrellado, se agitan las velenas, llévame como... Tocarás la pieza entre las manos, Tocarás la pieza entre las manos, Tocarás la pieza entre las manos. Pero es un vago lamento Parecido al viento que lo hace pensar Soy la musa, mi musa, que me trae inspiración Yo te corro pero dejo mi tapón Porque verte morocha esta linda sensación Soy el tonto para que baile vos Negra mujer Sube a la comparsa y Mové tu cadera, llévame con vos Y en la calle ya se dice que no era como son ¿Qué querés si la ternura de brotó? Y esos versos tan melosos que tu lanzas de nuevo Soy la prueba irrebatible de un amor Negra burguera Sube a la comparsa y Mové tu cadera, llévame con vos Negra burguera Desde la luna a su ladera Sube tu cosera Que no te dolen Y me dan ganas de meter la pata 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 Mientras vuelve a su casa Repasa los pasos que tiene que dar Y culpa la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar